No estás vivo, no puedes ver, no me has oído Para todos vosotros, la nevera Para todos vosotros, la nevera Lleva muchos días sin salir de aquí, no sé cuánto tiempo podrá resistir Tu mando energía en un sucio rincón, hasta que revientes con tu adicción Ella es de vital, fallecos de motor, nunca conseguiste una ilusión Ya no tienes sangre, no puedes vivir, hasta que revientes con tu adicción Ella es de vital, sea de persona Ella es de vital, sea de vital Ella es de vital, sea de vital ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!